El próximo 20 de julio el mundo celebrará los 50 años de la llegada del hombre a la luna. Hemos preparado un especial para contarles los detalles que llevaron a la conquista del satélite natural de la tierra. Bienvenidos a este informe, un pequeño paso para el hombre, un salto para la humanidad. Por muchos años se ha hablado de la llegada del hombre a la luna, algunos para dar el crédito a este hecho, otros para cuestionarlo. En el siguiente informe les mostraremos una radiografía de todo lo que ocurrió en torno a este suceso que partió en dos la historia del hombre. Estas palabras marcaron un hito en la historia de la humanidad cuando el comandante del Apolo 11, Neil Armstrong, piso la luna el 20 de julio de 1969. El mundo siguió sus pasos a través de las pantallas donde se mostró sorprendido por la hazaña realizada por el hombre. Junto a Armstrong estuvieron los astronautas Edwin Aldrin y Michael Collins, quienes marcaron un pico importante en la carrera de la era espacial. Esta proeza fue anunciada años atrás, el 12 de septiembre de 1962 en Rice University en Texas, por el propio presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, quien aseguraba al mundo que el hombre iba a conquistar el satélite natural de la Tierra. Nosotros elegimos ir a la luna, elegimos ir a la luna en esta década y hacer otras cosas. No porque sea fácil, sino porque es difícil. Este desafío es uno que estamos dispuestos a tomar, uno que no estamos dispuestos a posponer y uno que pretendemos ganar. Y reafirmó que el hombre iba a pisar la luna. Nosotros enviaremos a la luna a más de 400 mil millones de kilómetros de distancia, desde la estación de control en Houston, una nave gigante de más de 300 pies de alto, como lo del tamaño de esta cancha de fútbol, será creada de metales nuevos haloides, muchos de los cuales aún no han sido inventados, capaces de soportar altas temperaturas y lesiones. A partir de ahí, los ojos del mundo se volcaron a los Estados Unidos, quienes por ese entonces competían con la Unión Soviética por conducir los hilos de la humanidad y por conquistar a la luna en plena Guerra Fría. El ya fallecido presidente Kennedy había invitado a toda su nación a llegar a la luna antes de que terminara esa década, o sea, antes de que llegara al 1970. Es una época en que políticamente estaba viviéndose una gran competencia con lo que era la antigua Unión Soviética, lo que es hoy en día Rusia. Una competencia militar, era una supremacía que en ese momento, entre comillas, podríamos decir que estaba ganando la antigua Unión Soviética, pues habían colocado el primer satélite en órbita en el año 57 con el Sputnik 1, habían colocado al primer hombre en el espacio con Yuri Gagarin y en esa década también a la primera mujer, Valentina Terescoa. Pero, ¿qué fue realmente lo que ocurrió el 20 de julio de 1969? El desarrollo de la astronautica en el mundo, pues realmente podemos decir que tiene y retoma fuerza cuando los alemanes empiezan a atacar con bombas, digamos así, modernamente llamaríamos misiles, en donde desde el continente europeo llegaban a Inglaterra y causaron gran daño. Detrás de eso estaba un ingeniero alemán, Von Braun. Y fue el científico alemán Werner Von Braun quien diseñó el Saturno 5. Hizo, lógicamente, el trabajo para que lo que era un prototipo de lo que hoy tenemos como cohetes serviría para lanzar y hacer daño con bombas. Pero fue el Apolo 11 quien logró esta hazaña luego de que la NASA hubiese puesto en órbita otras naves para conquistar a la Luna. Las misiones Apolo demostraron que el ser humano puede ir a otro mundo y volver. Eso no es poca cosa. Aunque la Luna está cerca, las puertas del universo trackearon en el momento en que Armstrong piso a la Luna. Seis veces fuimos a la Luna. Doce astronautas estadounidenses caminaron por la Luna en seis misiones. Wiram pudió ser siete si no fuera porque la misión Apolo 13 se llevaron el camino. Y tres misiones más fueron aplazadas o canceladas. La 18, la 19 y la 20. La ciencia sigue adelante y trabajando en una meta que es la de conquistar el espacio. Es por eso que expediciones como la del 7 de junio de 2013 con el robot Curiosity, quien recorrió Marte, y la del 26 de abril de 2017 con la sonda Cassini, donde se observaron de cerca los anillos de Saturno, dejaron ante el mundo uno de los propósitos de la humanidad, hallar vida en otros planetas. Y es que muchas personas en el mundo observaron tal vez uno de los momentos más importantes que ha tenido el hombre a través de su historia. Es por eso que para algunas personas aún esas imágenes siguen latentes y a la espera de volver algún día a la Luna. Porque la pregunta es esa, ¿por qué no volvimos? El 16 de julio de 1969, la travesía comenzó con el objetivo de llegar horas después a suelo lunar, hecho que inició con un sueño, pero que luego fue una realidad. Los astronautas Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins no solo pasaron a los libros de historia por ser los primeros en pisar la Luna, sino además por ser los artífices de observar lo que desde la Tierra vemos como el espacio. Esta gesta aún está en la mente de quienes lo pudieron seguir a través de los medios de comunicación y Colombia no fue ajeno a este hecho. El despegue fue el 16 de julio y el alunizaje fue el 20 de julio, que fue un domingo. Fue un evento mediático impresionante. Se afirma que lo vieron 600 millones de personas en todo el mundo. Pues los televisores no había tantos, pero aquí tenemos, como veremos ahora en las noticias de la época, que se colocaron televisores en las calles. Y uno podía ver lo que estaba sucediendo. El alunizaje fue a las dos y media de la tarde, hora de Colombia. Pero los astronautas descendieron unas horas después cuando ya era de noche. Y de eso fueron testigos varios colombianos. Yo me acuerdo mucho que lo vi en blanco y negro. Y pues un poco borrosas las imágenes y todo, pero que uno ha impactado. Yo quedé muy impactado, impresionado. Yo vi eso en televisión, fue en el año 69, si no estoy mal. En julio, algo así, eso. Lo tengo en mi mente grabado. ¿Cómo fue esa experiencia? Sensacional, parecía irreal, pero fue real. Ya después, cuando el astronauta puso el pie, fue una emoción muy grande. Fantástica, una cosa sensacional. Un buen esfuerzo en la investigación y en la ciencia. Me pareció espectacular porque de todas maneras, así como el cuento con toda la familia y con toda la prole que estamos en ese momento, parecía irrealizarle una cosa a eso, ¿no? Uno no entiende pues cómo llegaron hasta allá, pero la garra que era. Yo estaba muy niña cuando era ese tiempo, ¿no? Y yo lo vi en compañía de mi hermano. Me pareció muy bonito, muy novedoso. Y hay quienes comparan las maravillas del mundo con esta hazaña. La construcción de las pirámides de Egipto y la construcción de la Gran Moralla China. En estos eventos toda una nación involucró inmensos recursos humanos, técnicos y financieros. Pero hay quienes se preguntan por qué el hombre no ha vuelto a la Luna, a pesar de la tecnología que hay hoy en día. Imagínense ustedes que en este momento hubiera una misión tripular a la Luna. De la agencia aeroespacial SpaceX, porque ahora son las agencias privadas. Tres astronautas viajan a la Luna, uno de ellos es una dama. Dos se van a colocar en órbita. Uno va a colocarse en órbita, dos van a descender, a lunizar. Que en este momento eso estuviera sucediendo. Sería el evento del milenio. Estaríamos con un nivel de media impresionante. Bueno, les cuento que esto sucedió ya hace 50 años. Pero sí, sí fuimos a la Luna. Imagínense ustedes ya en el año 69, después de 10 años de trabajos de más de 200 mil personas en el área de ingeniería. Y lógicamente todo lo que acompaña un proceso de llevar a alguien al espacio. Se transmite la señal y lógicamente la competencia, que es la antigüedad científica, es la primera que da crédito de que realmente sí estuvieron en la Luna unos humanos. Es decir, que ellos no se iban a quedar de brazos cruzados y decir que les estaban pasando una película de Hollywood o estaban en un teatro trabajando lo mejor que se pudiera el alunizaje. Lo que es claro es que las empresas privadas se unen con los estados con el fin de buscar la manera de volver a la Luna. Pero mientras esto ocurre, la humanidad celebra los 50 años de haber visto a un hombre pisar el satélite natural de la Tierra. Por estos días en las salas de cine Colombia se proyecta la película Apolo 11, que busca revivir el momento en el que el hombre llega y pisa la Luna. Algunas personalidades del país quienes estuvieron en la Premier coincidieron en que este suceso partió en dos, la historia de la humanidad. Aclamado por la crítica en el Festival Internacional de Cine de Sundance, Apolo 11 llega a Colombia para que muchos observen lo que hace 50 años fue épico para la especie humana. Para su director Tutu Glax Miller, lo que se quiso con esta cinta era contar una historia diferente a lo que ya se conoce del viaje del hombre a la Luna. Según él, inicialmente se pensó en los astronautas y sus familias, pero pronto decidió que era prácticamente imposible hablar de ellos sin mencionar a todos los que estuvieron en diferentes turnos en el Centro de Control de Misión y a quienes eran responsables de las diversas actividades en el Centro Kennedy. La película habla por sí sola. Es por eso que no se usa un narrador. Algunos de los asistentes en Colombia a la Premier de esta cinta consideran que es una experiencia incomparable. Mi papá fue el que me dio toda la importancia, la trascendencia, la grandeza, la implicación de que el hombre llegara a la Luna. Es muy interesante porque las personas que lo vimos, lo vimos muy borroso y aquí hay una digitalización brillante, maravillosa. Un documental impresionante, pues para uno que lleva 50 años, es como retomar un tema que creo que ha sido uno de los pasos más importantes en la historia de la humanidad y que sin embargo muchos eventos políticos se han opacado. Esta producción que permite conocer de una manera más íntima a los astronautas Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins, se complementa con fotografías e imágenes del circuito de televisión que también fueron restauradas. Más allá del retrato del viaje a la Luna, hay que decir que esta película es un documento histórico de cómo era la vida hace 50 años, pues también permite al espectador disfrutar de un completo panorama de la moda, la música, la tecnología y las maneras de relacionarse, ya que quedaron plasmadas en este gran evento. Apolo 11 es exhibido por estos días en todo el país. La literatura también se ha encargado de cifrar y enriquecer los conocimientos del mítico momento de la llegada del hombre a la Luna. Textos como Un pequeño paso para el hombre relatan sucesos maravillosos de este acontecimiento que detuvo al mundo entero. Hablamos con el autor Rafael Clemente, quien nos contó detalles de su libro. Con un gran interés por conocer Más allá del cielo, Rafael Clemente, nacido en Barcelona, ha realizado diferentes investigaciones buscando historias tras el aterrizaje del hombre en la Luna. Por medio de su libro, Un pequeño paso para el hombre, revela detalles de un trabajo que persiguió durante años. Me pareció que esta ocasión, este medio siglo que se cumple ahora de la primera llegada de la Luna, era un buen momento para intentar explicar a los chicos jóvenes, o no tan jóvenes, que no tuvieron ocasión de vivir esa aventura, pues una serie de detalles curiosos, insólitos, muy poco conocidos. Me he centrado sobre todo en aquello que considero menos divulgado del programa Apolo. Desde su visión, el escritor nos contó por qué el hombre no ha vuelto a la Luna. ¿Por qué no se ha vuelto? Pues sencillamente porque el factor prestigio ha desaparecido. En este momento lo que prima es el factor economía. Y pienso yo que llegar a la Luna es muy caro. El libro escrito durante un año y medio es el trabajo incubado de medio ciclo, el cual termina siendo de interés general. Son 400 páginas llenas de información, pero que no es especialmente técnica, ni abstrusa, ni difícil de comprender. He intentado hacerlo asequible a cualquier chico joven, a cualquier persona. El texto ya se encuentra en todas las librerías del país. Cuenta con imágenes, así como planos exclusivos. Además, historias que enmarcan este momento que quedó en la memoria de la humanidad. ¿Sabían ustedes que uno de los cráteres que hay en la Luna lleva el nombre de un científico colombiano? Pues sí, esta cavidad se encuentra localizada en el hemisferio sur de la cara oculta del satélite natural. Se encuentra al noreste de la llanura de Poncaire y al oeste del cráter Treiton. El 27 de agosto de 1970 recibió el nombre de Garavito en honor al astrónomo colombiano Julio Garavito Armero por parte de la Unión Astronómica Internacional, siendo uno de los pocos cráteres nombrados en honor a una persona de origen latinoamericano. Este lleva su nombre debido a que en la Guerra Fría los Estados Unidos dispararon un cohete hacia la Luna y lograron acertar gracias a los datos que dio el colombiano. Y hasta aquí este especial de la conmemoración de los 50 años de la llegada del hombre a la Luna. 5, 4, 3, 2, 1, 0.